Buen tiempo entrego los de buena lista Hasta descuentos hago siempre y cuando la clienta esté muy bonita Que suene ese rucho tu padre Y darle duro a ese martillo Hay que sacar el jale Gente mentirosa yo tengo palabras y les entrego todo Tengo un buen amigo al cual arreglo siempre yo sus muebles rotos Y aunque se me enoja porque tardo mucho pa' entregarle todo Es porque mi herramienta está en casa de Lupe o tal vez con Antonio Y es que mi trabajo es muy peligroso ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué te equivocas? Es que escuché el tuyo abajo ¿Este es de Chris? Sí, dale Chris Y es que mi trabajo es muy peligroso Y es que mi trabajo es muy peligroso No Y es que mi trabajo es muy peligroso Yo cobro por hora Y es que mi trabajo es muy peligroso Yo cobro por hora Y es que mi trabajo va junto Es muy peligroso Yo cobro por hora Y es que mi trabajo es muy peligroso, yo cobro por hora Yo sigo en lo mío, ando trabajando y mi cesta cortada Doña Florinda cachetaba ronda mon y él no hacía nada Y quiero mandarle un saludo a todos los jardineros que son los más fieles de todos los oficios Y ya me lo le entrego, nomás aguantemos otros 15 días Y un saludo para los de manera bros